Lo más lindo que hay es escuchar el himno, sobre todo cuando estás en el extranjero, cuando vas a ver por ejemplo un partido de fútbol o un mundial, te ponen el himno y te explota el corazón y te dan ganas de parecerte así a un jugador y poner la mano en el pecho. Bueno, de tantas versiones que hay del himno nacional, nos quedamos con la de Magdalena y Jeremías. Siete y cinco años, son hermanos, los hermanos Tevez, son santiagueños y lo interpretan de esta manera, mirá. Siete y cinco años, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos. Siete y cinco años, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos. Están con el papá, el papá dice que está al lado, ¿no, Darío? Darío, ahí está con la guitarra. Darío, ahí está con la guitarra, ahí al lado. Contemos cómo llegó esto a nosotros. Sí. Nos mandaron especialmente. Nos mandaron especialmente, es más, nos alertaron hace un par de días. Che, acuérdense que el once es el día del himno y nos mandaron ahí la versión con sus hijos y, por supuesto, ya que estaban, nos mandaron un saludito porque son muy fanáticos de esta, los chicos, mirá. Hola Miguel, hola Flor, hola Mariano, yo soy Magdalena Tevez, yo soy Genemía Tevez, nosotros somos de Santiago del Estero y espero que les haya gustado el video. Del himno nacional argentino. ¡Chau! Sí, ya, nos encantó. Lindo, lindo. Ya quedado. Aparte, con qué ritmo, ¿no? Nos encantó. Nos encantó, exactamente. A ver, el himno ya de por sí es muy lindo y muy linda la versión de estos chicos santiagueños, los hermanos, te ves.